...nacional, una iniciativa de la Asociación Rural de Soriano, que es la Asociación de Productores Rurales del Departamento, con más de 120 años de trabajo en este equipo. Será del 18 al 20 de marzo de 2020. Y en la actualidad está consolidada como la mayor muestra de agronegocios del país. Durante los cuatro días que dura este evento van a participar más de 300 expositores, se presentan más de 750 marcas, generando un impacto positivo en la región en áreas de conocimiento y tecnología. Y mucho se ha hablado de alternativas de tecnología sustentable. Es parte de lo que tenemos hoy para hablar con el presidente de la Asociación Rural de Soriano, el ingeniero agrónomo Jorge Andrés Rodríguez. Bienvenido, muchas gracias por estar hoy. Muchas gracias a ustedes, buenos días. ¿Qué tal? Bien, este año participaron una cantidad de personas en esta expoactiva. Estamos hablando de 30.000 personas. ¿Qué balance se hizo? ¿Qué se espera para el año que viene, que son estos 25 años? Bueno, la verdad que la iniciativa que tuvimos de la expo tuvieron los compañeros, que en aquel entonces la Rural de Soriano cumplía 100 años en 1992, y dijeron, bueno, tenemos que traer la tecnología que está en el mundo al campo uruguayo, y así empezó con una exposición dirigida directamente a los productores de la zona. Después fue cobrando importancia al evento y obviamente después pasó a ser ya un evento de interés nacional e internacional después. Una referencia sobre todo. Una referencia y bueno, eso responde un poco a la cantidad de visitantes que tuvimos. Obviamente para el año que viene estamos muy esperanzados, no solo por el aniversario y festejos, sino además porque ya a esta altura tenemos un compromiso ya de las empresas, pueden entrar en la página www.espoactiva.com.uy y ver que ya está prácticamente toda la exposición ocupada. En la parte estática, una exposición un poco que la gente que no la conoce es bueno que vea, desde la primera ha sido dinámica o activa, tratando de mostrar toda la tecnología en funcionamiento. Ese fue un poco el sello de distinción y que la diferenció de otras muestras similares, pero también ha sido muy particular siempre la presencia de dirigentes políticos, de gente importante del sector y estamos ante un año muy particular también porque se va a venir un nuevo gobierno y hay una cantidad de expectativas vinculadas al sector agropecuario. ¿Cómo cae entonces en este momento esta nueva muestra? Bueno, las expectativas son las mismas que tenemos todos, siempre la rural. En todos esos años de vida ha participado con los diferentes gobiernos tratando de intervenir positivamente en las políticas públicas como parte de la tecnología que hay disponible para desarrollar la actividad. Y bueno, a pocos días de asumir el nuevo gobierno va a estar la expoactiva y seguramente ahí tengamos el primer planteamiento de cómo va a ser la política agropecuaria de los próximos años. Creo que para eso es importante la muestra con esa inquietud es que lo vamos a recibir. ¿Cómo ven los nombres que el gobierno electo ya ha anunciado para el sector? Son de los más confirmados, ¿no? Carlos María Uriarte de Ministro, Juan Ignacio Bufas... Bueno, estuviste reunido con Uriarte. Sí, además lo conocemos de la federación, vicepresidente, yo he sido consejero y verdaderamente alguien que conoce el sector, creemos que por ese lado el diálogo con alguien que entiende lo que estamos hablando... Claro, de reunirte ayer, ¿no? Sí, verdaderamente es importante, pero sin duda que hay muchos trabajos que se han venido haciendo incluso con este gobierno que tenemos hoy de políticas importantes que consideramos va al sector en el cuidado del medio ambiente. La rural ha sido siempre partícipe de algunas políticas públicas para mostrar por dónde creemos que tiene que ir el camino de desarrollo de la agropecuaria. Podemos estar en razón o equivocado, pero cuando uno tiene razones discute desde otro punto de vista. Pero en esta reunión de ayer, en general, decía, ya lo conocía de antes, ¿tienen puntos en común? Sí, tenemos puntos en común y muchos que todavía le falta definir porque una política no es de una persona y creo que eso es lo importante de nuestro país. Pero sienten ahí un interlocutor válido. Yo quería volver con el tema de la tecnología en particular, ¿no? Porque decías en 1992, ¿cuánto se ha transformado el mundo en estos 25, 30 años? Y desde el punto de vista del que es de la ciudad, a veces lo ve reflejado en algunas cosas que no nota tanto cuando sale al campo y lo que ve de repente es más parecido a la mirada del ciudadano común a lo que veía antes. ¿En qué se ha transformado el campo en estos 25 años? Bueno, yo creo que hay en general en la sociedad un poco el motivo de venir a que nos conozcan y vean una ventana a lo que es el campo de hoy. Hoy el campo es mucha tecnología, mucha tecnología, no solo la tecnología dura, como decimos, de tocar la máquina, sino que hay mucha tecnología aplicada de conocimiento. Hay muchas oportunidades, el país, acabo de venir recientemente con la misión oficial desde China y las oportunidades que tiene Uruguay de llegar a los mercados es impresionante y para eso necesitamos más conocimiento y más capacitación en lo que hace al medio. Pero sobre todo creo que mostrar en Expo Activa una ventana de lo que es el agro de hoy para nosotros sería la posibilidad de que la gente nos visite y pueda verlo. El público objetivo nos visita porque es el propio interesado y las empresas en realizar por lo general su lanzamiento comercial del año hacen que participen casi que automáticamente de la Expo. Pero nos interesa que hoy la licencia social es tan importante como la certeza de que una tecnología funciona. Claro. Y bueno, si lo podemos lograr. ¿Y cómo estamos parados frente al mundo en Uruguay en ese tema? En inmejorables condiciones. Producimos alimento para 10 veces más que en nuestra población. Cuando en otros lugares del mundo uno dice eso, bueno, la segunda pregunta es si te sobran 9 veces de lo que producís, ¿cómo lo producís? ¿Con qué calidad lo producís? ¿Con qué inocuidad lo hacés? ¿Cómo me llega a mí? ¿Cómo puedo saber que realmente se hizo en Uruguay en tal lugar? Y bueno, ahí hay temas como la trazabilidad. La calidad, apostar a la calidad. Es toda la calidad. Lo mismo que queremos nosotros. Vivimos en un país que si bien es de raíz netamente agropecuaria, a veces le cuesta entender los cambios que ha tenido el agro. Nos cuesta a nosotros que participamos del sector, ver la evolución del sector en los últimos 5 o 6 años. Así que si entenderemos más que la sociedad no pueda comprendernos. Jorge Andrés Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, invitarlo desde ya sería muy interesante que Desayunos Informales saliera desde la Expo esos días. ¿Cómo no? Lo vamos a proponer. A ver, nos parece muy interesante. No, no, pegar unos baños en el Remeros ahí. Vos ya no vas a estar. No importa, me acabas de invitar. No te sumes. Yo escuché, yo no te informaré. La invitación sí soy. Te sumás. Sí. Bien, muchísimas gracias. Buenas jornadas y gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muy bien. Nosotros...